Hola a todos agradecerles por el apoyo del capítulo anterior y espero sigan apoyando los demás capítulos, antes decir que Miraculous y Boku no Hero Academia no me pertenecen y ninguna imagen y rap usados todos los créditos a sus respectivos actores lo único que me pertenece es la historia, sin más comenzamos. En la sala de estar estaba Blay viendo su tablet parecía atento a lo que Blay, dentro de la tablet había cuatro ventanas donde habían diferentes vídeos uno mostraba un círculo con símbolo de reloj de arena verde, un símbolo de rayo con colores, un círculo rojo con puntos negros y el símbolo de Mayero Academia. Blay. Bueno ya creo que es hora de reaccionar. El peli blanco aplastó un botón en la tablet y habló para que todos despertaran y vayan a la cine, después de un tiempo y que hayan desayunado todos estaban llegando al cine pero Blay no estaba cosa que confundió a todos, pero igual se fueron a sus asientos, pero hubo una chica rubia que notó la tablet la cual se acercó a ella y la toma siendo vista por algunas chicas. Momo. ¿Y Miko qué haces con eso? Dijo llamando la atención de todos Juleka. Eso es de Blay. ¿Y Miko? Pues esto pone los universos o dimensiones, miren hay cuatro ventanas abiertas dijo mostrando la tablet pero de uno de esos símbolos unas personas se dieron cuenta Jiro. No deberías jugar con eso. Déjalo donde lo encontrastes. Jiro se le lanzó a quitarse pero y Miko lo intentaba evitarse después. Se unió Momo y Juleka las cuales consigieron tomar la tablet pero Juleka puso la mano en la pantalla de la tablet mientras discutían. Momo. Toga. Ya basta. Jiro. Izuku. ¿Podrías ayudarnos? Y Miko. Ya tranquilas. No están intentando atrapanto a un villano. En el forcejeo cayeron al suelo y soltando la tablet la cual dijo algo. Tableta. Palabras reconocidas. Izuku. Villano. Reproduciendo universo alterno nombre clave. My Villain Gang. Jiro. Espera que... Alía. ¿Ahora que hicieron? Juleka. Espero que no se rompiera y Blain nos culpe. Tableta. El símbolo del caos. Eso les alertó y preocupó a todos y más a los de Boku no Hero ya que solo había una persona que tenía ese apodo, en eso la pantalla se encendió empezando a sonar una melodía terrorífica. Hercules Beats. Los héroes ya no salvan vidas, dan ganas de quitársela. ¿Por qué me tratan así si tan solo quería ayudar? Todos estaban asustados pensaron que saldría otro universo de terror, pero se sorprendieron y preocuparon al reconocer a un peli verde. Izuku. Ese soy yo. Marinette. ¿Qué le sucede a Izuku? Izuku. Espera todo eso es cuando empezó a todo. Mirko. ¿Pero por qué dijo que los héroes no salvan vidas? Sabrina. ¿Como que quitársela? Dijo con miedo y preocupación Izuku. ¿Quería ayudar? No se referirá a... Bakugou solo pudo buzar de molestia a recordar ese sucedo, mas por ser débil en ese momento que un villano intentó tomar su cuerpo, pero antes de que alguien diga algo ya más moradas apareció en medio de la sala apareciendo Blay. Blay. ¿Qué sucede? ¿Quién puso el universo alterno? Momo. La tablet tomó algunas palabras que dijimos y puso ese universo. Uraraka. Pero queremos saber qué está sucediendo. Adriana. ¿Qué clase de universo es? Blay. Ese universo es la contraparte del mundo de Izuku. Toshinori. Contraparte. Blay. En este mundo Izuku es un villano. Todos se sorprendieron y empezaron a decir que era imposible que Izuku sea un villano, pero antes de que Blay contestara la pantalla siguió. Lo san solo como una excusa. Mi presencia tanto molestaba. No. Digan la verdad solo pa' tapar. La realidad es que ninguno de vosotros hacía nada. Todos estaban confundido por lo que Izuku decía en la pantalla. Luka. Espera no es cuando Izuku salvó al chico explosivo de ese villano. Max. Todo eso pasó cuando vimos el primer video pero no sale que le echaran la culpa, tal vez ese sea donde se creara ese mundo. Blay. Estás en el correcto, todo pasó igual hasta el evento del villano del lodo, en este mundo el gobierno sobornó a los héroes para que hablaran mal de Izuku. Nezu. ¿Pero por qué harían eso? Dijo Serio Toshinori. ¿Qué héroes hicieron eso? Dijo molesto Blay. El grupo de MT Lady, pero no solo fue soborno también los amenazaron. Los héroes estaban molesto con el gobierno de ese mundo y los de Miraculous estaban preocupados por cómo lo trataban. No puedo ser un héroe, ¿está mal tener un sueño? ¡Los odio! ¡Así que acabaré con ellos! ¡Soy solo unos hipócritas creyendo ser los dueños! ¡Todo el mundo solo por tener trajes a diseño! Todos estaban sorprendidos de ver cómo Toshinori le negaba ser héroe y lo retaba. Toshinori. Pero eso no pasó en nuestro mundo. Blay. En realidad, aquel que era el representante del Ministerio de Leyes de los Héroes que te dijo que hicieras eso. Nezu. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Y quién es ese ministro Blay? Eso se mostrará más adelante, y ese sujeto no existe en su mundo. Todos se asustaron al ver cómo iba a saltar del edificio pero se pusieron pálidos al ver cómo Azo apareció atrás de él y extendía su mano con una sonrisa malvada. No, fuera. Bajo que arrogante no quiero a mi lado. Sucio símbolos farsantes con un título manchado. Huele lo que todos tus actos causaron. Sonríe número uno. Esto solo ha comenzado. Mina. Eso es el ataque a USJ. Kirishima. Él acaba de derrotar a dos profesionales. Toshinori solo pudo apretar los puños de molestia al no poder hacer nada. Un gusto conocerte Tomura. Me encargaré de cuidarte así que ansío estar a la altura. Aparta basura. Solo es un niño inocente. Estante un 1% lo siento eres deprimente. El asesino de héroes me dio su determinación. Diverte ahora tiene el suelo, me otorga más la razón. Alirte por venganza con un villano es desolador. Pequeño cambiemos el mundo que olvidó nuestro dolor. Tomura. Tuve de niñera al mocoso en ese mundo. Al menos no paso en este mundo. Touya. Hubiera querido ver la cara de ese tú cuando se enteró que tenía niñera jajajaja. Tomura. Mejor cállate. Mandalay. Espera ese era Kota. Tijer. ¿Qué sucedió para que ese villano lo ataque? Blay. Pues Kota quería vengar a sus padres pero Izuku lo salvo ya que aunque sea villano no lastimara a inocentes. Mandalay. Hasta en otro mundo el salvo a Kota. Nino. Espera el 1%. ¿Cuánto poder posee ese Izuku? Izuku. Solo con 1%. Cuando pelie con el use más del millón dijo serio Stein. ¿Le di mi determinación? Pues no sería una mala idea. Lida. ¿Te esperas hoy yo? Dijo incrédulo por juntarse a un villano Blay. Sí, como pasó en su mundo Iida fue por venganza pero al estar peleando con muscular usó esa ventaja para hacerlo más rápido pero no resultó en algo bueno. Todos se asustaron al ver como Izuku mató a Iida. Un alma blanca y pura bañada en negra oscuridad. Se tornó el gris perfecto para ser efecto. De cambio en esta podrida sociedad. Falsos héroes caerán. Pude haber sido un gran héroe pero ya no. Porque muestra egoísta mentalidad. Me convirtió en de cubillano. Giro. Este es el estribillo. Muestra todos los sentimientos de ese Izuku. Luka. ¿Un gris perfecto? ¿A qué se refiere con eso? Max. Tal vez se refiera a que entiende a héroes y villanos por igual. Blay. Y si es verdad, él entiende a ambos por igual. Endeavor. Tiene puro odio para los héroes. Nagant. Pues le negaron su sueño y destruyeron su futuro. Las cualidades son amistades. Si hay un bien conjunto. Ya que juntos podremos purgar sin fallos a este mundo. Trazando el plan punto a punto sin ninguna imperfección. Añadiendo más especímenes para mi colección. Ellos son de llegar aquí mi ideal no está en su piel. Pero tengo a quien puede cumplirlo bien al 100%. Touya. Por lo que veo si te llevas bien con tu niñera. Tomura. Quisiera ver tu cara si muestran un universo donde tú estás abrazando a tu padre. Ambos se miraban con caras molestas haciendo que todos tuvieran una gota de sudor estilo anime. Tetsu. También ocurrió lo del campamento pero fuimos atrapados. Kendo. ¿Pero qué sucedió con nosotros? Blay. En plena lucha Izuku capturó a toda la clase B y la convirtió en Nomus. Esto asustó a los de la clase B Max. Se armó un grupo de villanos el mismo, unos que siguieran sus órdenes y sus ideales. Blay. Exacto los ideales de Shigara quieran destruir la sociedad de héroes mientras que Izuku quería que todos vieran lo secreto que ocultan el gobierno. Nezu. Esa es la Wajentel. También estamos nosotros. Nejire. Ese es mi río. Uraraka. Ojalá mi río Senpai pueda detener a Leku. Así que un millón dices que vas a proteger. Entonces ¿por qué murió mamá? Era una excepción también. Todos se sorprendieron y se preocuparon por lo que el Izuku de ese mundo declaró de su madre. El Izuku estaba atónito por la revelación de que su madre estaba muerta y que según por palabras de su otro yo fue culpa de los héroes. Toshinori. ¿Qué le sucedió a Inko? Dijo preocupado Inko. Mi hijo sufrió tanto que lo llevó a ese camino dijo triste con lágrimas Nagant. Parece que culpa a los héroes de su muerte. Endeavor. Pero no solo es una pérdida común. Touya. Eso es insensible. Endeavor. A lo que me refiero es que parece que los héroes en ese momento no la salvaron cuando tenían la oportunidad tal vez por eso los culpa. Blay. Es una buena deducción, para responder a todas sus preguntas tienen que seguir viendo a la pantalla Ida. Sé que no soy el indicado para decirlo pero los héroes no. El presidente de la clase A iba a seguir argumentando pero la pantalla alzó el volumen. ¿Pero es falso? Ida se cayó de golpe asustado al igual que todos por el grito no solo de la pantalla sino que el mismo Izuku también lo gritó inconscientemente estaba encorvado en su asiento con sus ojos cubierto por el pelo y con los puños cerrado de molestia. ¿Dónde estabas cuando el gobierno se dedicó a experimentar con ella? ¿Dónde estabas eh? Los de Miraculous se ateraron por lo que dijo y los de héroes solo estaban atónicos. El gobierno de ese mundo estaba haciendo experimentos. Nezu. ¿Qué clase de experimentos? Blay. En ese mundo el gobierno trataba de hacer la transferencia de dones a través de cirugía. Toshinori. ¿Pero que llevó a Inko a tomar esa decisión? Blay. ¿Recuerdan al principio los héroes dando sus falsos testimonios? Max. ¿Espera acaso lo que dijeron en televisión afectó de mala manera su futuro? Blay. Exacto, todo eso fue planeado por el ministro de leyes de héroes. Con eso ninguna escuela de héroes, academia de policía, en los bomberos incluso en las universidades no lo aceptaron. Max. Me imagino que pasó después, con todo eso. Izuku estaba por suicidarse y conoció a ese villano y el ministro de leyes conversó con su madre con esa transferencia, diciendo que Aziz sería aceptado en las escuelas de héroes. Dijo Sergio, uniendo todos los puntos vistos Blay. Tienes razón, con razón eres uno de los más listos de tu clase. El experimento salió mal y Azo se encargó de intentar salvarla pero no pudo. El ambiente cambió a uno más tenso pues Izuku estaba liberando una aura de molestia, algo que alertó y asustó a todos por el ambiente pesado. Todos se aliviaron de ver a Azo derrotado, pero no les dudo mucho. Al ver al peliverde con una mirada malvada y sonrisa siniestra. Luca. ¿Equipo de terror? ¿Ese es su equipo? Blay. Sí, ellos solo responden a las órdenes de Izuku. Nejire. Espera. Mirio no haría eso. Él no abandonaría a Eri. Tamaki. ¿Sí? Ella debió mal interpretado dijo un poco nervioso Mirio solo pudo agachar la mirada al suelo recordando lo sucedido y darse conmigo. Cuenta que si no fuera por Izuku él se hubiera ido por la misión. Blay. Mirio la abandono porque las órdenes de la misión eran no levantar sospechas a Oberaulazi que ni siquiera lo intentó y se fue, esa Eri pensó que ese héroe la abandonó y lo odió. Nejire. Siguiendo órdenes, pero entonces ¿por qué nuestro mundo intentaba justificarlo pero sería interrumpida Blay? Si no fuera por Midori ya lo hubiera hecho, él priorizó la misión por encima de ella, pero no lo hizo con mala intención sino él pensó que no podría solo y por eso pensó en regresar y esperar para salvarla. Nezu. Una situación que ponía en peligro a él y a la niña. Blay. Hay una versión de Izuku del mundo que creo mi maestro donde intento salvarla pero no alcanzo ya que unos individuos lo interrumpieron. Juleka. ¿Balas devorados? Tokoyami. Eran balas que volaban los Quirks. Tomura. ¿También tiene el ejército de liberación? Blay. Si, hizo crecer sus tropas, que incluso los civiles se unan a su causa. Toshinori. Es imposible que los civiles lo escuchen. Blay. ¿Estás seguro? Pregunto apuntando a la pantalla. Juleka. Damas, caballeros, todos presten atención. La definición de humanos y el tiempo tuvo extinción. Con el nacer de los héroes empezó la división. Siento tratados como reyes. Nadie nos ayudó. Levántense aquellos que han visto la verdad. Y hagamos que el título de héroe no exista nunca más. Pasando contra falsas leyes. Pero dudan en condenar. El inocente de villano junto a todos los demás. Un alma blanca y pura bañaba en negra oscuridad. Se tornó el gris perfecto para ser efecto. De cambio en esta podrida sociedad. Falsos héroes caerán. Pude haber sido un gran héroe pero ya no. Porque vuestra egoísta mentalidad. Me convirtió en de cubillano. Todos estaban sorprendido por como habló Izuku todo lo que dijo como buen líder. Kim. Con ese discurso hasta yo lo sigo. Max solo le dio un golpe pequeño en el brazo. Luka. Pero me pregunto que es lo que usa en el cuello. Alía. Parece una placa metálica. Tzuyu. Tienen razón. Incluso se lo ve más tiempo con la mascarilla que sin ella. Blay. Eso fue culpa del gobierno. La última jugada que hizo que Izuku odiara a todos ellos. Endeavor. ¿Qué fue lo que hicieron ahora? Dijo serio Blay. Miren ustedes mismo dijo apuntando a la pantalla. Hay alguien más ardido que yo por el mundo entiendes. Tras la muerte de mamá pareció no ser suficiente. Quisieron esconderse quemando todas las pruebas. A veces se cierran los ojos la vio sufrir de vuelta. Kaminari. Eso de quemar las pruebas. ¿A qué se refiere? Dijo con miedo por la respuesta Blay. Pues como lo dice. El gobierno no quería que saliera en la luz. Y le pagó a héroes que provocaran un incendio. Para quemar a Inko y a Izuku dentro de la casa. Querían que toda prueba fuera destruida. Max. Entonces esa cosa que lleva en la espalda y cuello. Es para mantenerlo con vida. Blay. Sí, gracias a eso Izuku aún vive ya que su cuerpo se quemó un 70%. Marinette. ¿A qué se refiere que si cierra los ojos la ve a su madre? Blay. Desde ese día cuando intentó dormir pesadillas. Invalieron los sueños y decidió no hacerlo. Luca. Pero es imposible ningún humano puede soportar no dormir por mucho tiempo. Blay. A pesar que los nervios que controlan sus funciones emocionales. Fueron destruidos por el calor hasta tal punto que es difícil recuperarlos. Para eso también sirve lo que lleva en el cuello. De alguna forma lo hace controlar sus ondas cerebrales. Que impida que él pierda el control por no dormir. Adriana. ¿Pero ya nunca pudo dormir? Blay. En realidad, la toga de ese universo es su novia y ella logró hacerlo dormir. Y Miko se sonrojó por esa declaración, mientras que algunas chicas se pusieron celosas. Que nunca contestaste caratado a maldiciones. Guardando el secreto de tu queer y todos sus horrores. ¿Te gusta ser combustible en cadáveres de millones? Tengamos una charla, repulsivos portadores. Toshinori. Pudo ingresar al One for All. Blay. Y no solo eso estuvo a punto de obtenerlo. Gabriel. Estamos viendo a un villano que se formó a través del dolor y las malas decisiones de personas equivocadas. Blay. Quiero que vean que un villano no nace y sino que se hace. Y como escucharon es la contraparte de su universo o sea es el otro lado de la moneda, como Izuku llevó su vida, del 30% son héroes lo que sucedió en su mundo y lo que vimos es el 70% un rumbo de villano ya que, si niñez y adolescencia antes de entrar a Ua era una porquería, aunque esos cálculos no son tan acertados. Tomura. No es el único villano que le pasó eso. Touya. También sufrimos igual. Y Miko. Pero eso quedó en el pasado. Un alma blanca y pura bañada en negra oscuridad. Se tornó el gris perfecto para hacer efecto de cambio en esta podrida sociedad. Falsos héroes caerán. Pude haber sido un gran héroe pero ya no. Porque vuestra egoista mentalidad me convirtió en decubillano. Un alma blanca y pura bañada en negra oscuridad. Se tornó el gris perfecto para hacer efecto de cambio en esta podrida sociedad. Falsos héroes caerán. Pude haber sido un gran héroe pero ya no. Porque vuestra egoista mentalidad me convirtió en decubillano. Ahora soy un villano. No soy un villano. No soy. Que soy. Un villano. Que soy un villano. Todos escucharon el estribillo pero después pudieron ver como Olmiget estaba en un cuarto de hospital y a su lado Izuku lo cual le hablaba. Pero después de una transición estaba en la calle caminando y a su espalda explotó una habitación del hospital apagándose la pantalla. Nadie podía creer lo que vieron. El símbolo de paz murió a manos de Izuku. Kim. Wow. Eso si fue extremo. Luca. ¿Cuál fue el destino de ese mundo? Dijo serio Blay. Pues como el suyo. Marinette. ¿Cómo es eso? Blay. Ese Izuku consiguió que el mundo ya no tenga poderes. Hacia el mundo solo tenían criminales normales. Policías un mundo donde no hay villanos y ni héroes. Kim. Oye estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Alex. Es un final y basta. Blay. Y con eso terminamos este universo. Está bien pueden ir a descansar. Mientras yo voy a hacer otras cosas dijo para desaparecer en fuego moradonino. ¿A dónde fue ahora? Kaminari. Tal vez vaya a verse con su maestro. Max. Puede que se retire para ver cómo están nuestros universos. Todos se retiraban mientras Marinette, Adriana, Momo, Jiro y algunos trataban de tranquilizar a Izuku. Recuyéndose todos a distraerse, nos dirigimos al calabozo donde estaba Silver aún observan a la celda y en llamas moradas apareció Blay. Blay. ¿Y qué te pareció el mundo símbolo del mal? Aquel sujeto se dio la vuelta mostrando que era All For One el cual estaba con una sonrisa maliciosa. Afo. Para qué mentirte me encantó ese mundo, si hubiera sabido que el noveno sería tan malvado no dudaba en reclutarlo. Silver. Pues solo imagínalo porque creo que no lo ves jajajaja. Blay solo aguantó la risa mientras que Afo solo ponían una mueca de molestia. Blay. Bueno nos vemos, en unos minutos van a reaccionar a otro mundo. Blay desapareció en fuego del lugar. Fin del capítulo, gracias a todos por el apoyo en el capítulo anterior, sin más nos vemos en el siguiente.